Este 1 de agosto en Matamoros inició el programa de legalización de automóviles chocolate bajo costo y la primera persona en efectuar su trámite fue un ciudadano de Reynosa que llegó desde un día antes al centro de convenciones Mundo Nuevo, ubicado rumbo a la carretera Victoria. Les comento que oficialmente a las 9 horas iniciaron las actividades con cientos de personas formadas a la fuera de este recinto que llegaron desde muy temprano o incluso desde una noche antes ya que buscaban nacionalizar o regularizar sus automóviles a través de este programa promovido por el ayuntamiento de esta frontera. Y bueno, al respecto el secretario de Desarrollo Social, Luis Alfredo Díaz, informó que durante las primeras 3 horas y media se logró realizar alrededor de mil trámites. Es preciso también mencionarles que dentro de este lugar existen 30 módulos de comercializadoras que atienden a los interesados, lo que pues esto definitivamente hace más ágil todos los trámites y se evitan las aglomeraciones o las largas filas. También el funcionario municipal explicó que en menos de 20 minutos entregan su documentación, realizan su pago ahí mismo en este centro de convenciones y se retiran para pues esperar cerca de 5 días para que ya la comercializadora les haga llegar la factura de su vehículo y su pedimento, esto para hacer la modulación o revisión en la aduana y con ello pues ya sin quitar este trámite siendo ya legal sus automóviles y pues ya por último paso acudir a la oficina fiscal del estado para pues hacer lo que es el trámite de las placas y el engomado. Y bueno, de esta forma les comento que los 30 módulos que se encuentran al interior de este centro de convenciones estarán trabajando desde este día y hasta el próximo 31 de agosto todos los días, de lunes a domingo y tendrán abiertos estos comercializadores desde las 9 a las 23 horas. Algo que esperábamos ver definitivamente en este lugar era pues aglomeraciones, una gran cantidad de personas, sin embargo solamente se dio pues muy temprano, muy temprano cuando la gente iba llegando, también se hablaba por ahí que las especulaciones que se dieron en torno a un documento que se presentó supuestamente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues también oyentó por ahí algunas personas interesadas para que desistieran de hacer este trámite, sin embargo se espera que ya la próxima semana acudan y bueno, al observar que ya se están haciendo de forma legal este tipo de procedimiento pues ya les generará más confianza. Algo que también podemos observar en este recorrido es que había un flujo constante de personas, no solamente de Matamoros sino de otros municipios de Tamaulipas y también del interior del país que llegaban a este lugar ya para realizar su trámite o incluso para solicitar informes al respecto del costo para la legalización de estos automóviles y bueno, algo muy importante antes de concluir con Meli y José Manuel es que las personas procedentes del interior, en este caso de los municipios aledaños a Matamoros o de algún otro lugar que hayan comprado su vehículo con anterioridad y quieran legalizarlo, pueden llegar a esta frontera solamente con sus documentos para iniciar el trámite. Será ya a final del proceso aproximadamente entre cinco días cuando ya tendrán que presentar su vehículo para la revisión en la aduana para la modulación, es un término que se utiliza por parte de las comercializadoras, es decir, la revisión dentro de los patios fiscales de la aduana y bueno, para de esta forma ya sin quitar este trámite se espera que ya para la tarde o incluso mañana que ya algunas personas pues están de descanso de sus trabajos acudan más cantidad de ciudadanos interesados esto pues para conocer acerca de este trámite o incluso para realizarlo, pero la verdad es que sí hay muchas personas que tanto de las comercializadoras como del municipio que están muy atentos a cada uno de los ciudadanos que va arribando al Auditorio Mundo Nuevo esto pues para guiarlos hacia alguna comercializadora para que los atiendan y prácticamente en quince o veinte minutos ya están realizando el trámite, incluso ya realizaron el pago y bueno, se van a su casa y ya solamente esperarán unos días hasta que pues den el siguiente paso para ya pues concluir con esta legalización tuvimos la oportunidad de entrevistar a un señor procedente de Veracruz que la verdad nos llamó la atención porque estaba muy contento muy entusiasmado mencionaba que había comprado una camioneta Ranger mil novecientos noventa y nueve que tuvo un costo aproximado de veintiocho mil, treinta mil pesos y que la legalización, la nacionalización en este caso le iba a costar cinco mil pesos entonces que la verdad se le hacía muy económico que en cuanto supo de este programa le avisó allá a los familiares, a los vecinos para que entre varios vinieran acá a la frontera para conseguir algunos vehículos que ellos requieren sobre todo para la labor del campo y pues la verdad mencionaba que se le hacía una inversión que pues la verdad era justa en el aspecto de que antes pues sabemos que este tipo de trámites costaba tres veces más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.